Voy a dar inicio a un nuevo paseo por la huerta El paseo por esta huerta de frutales y otras plantas comestibles siempre siempre me gusta iniciarlo con el tomate de árbol este frutal andino que tenemos enfrente tan maravilloso y hay un buen motivo por el cual siempre inicio con este frutal los recorridos por la huerta y es que este frutal fue el primero de los denominados raros, entre comillas, que nos regaló sus frutos luego abrió las puertas a otros frutales, bueno ahora tenemos varios frutificando pero este fue el primero, así que por eso inicio los recorridos con este frutal Les cuento que la idea de hacer estos paseos cada dos o tres meses es ir mostrando los cambios que van ocurriendo en una huerta donde la mayoría son frutales nativos compartidos con los países amigos, vecinos y también otras plantas comestibles, otros frutales que no son nativos también tenemos aromáticas, pimientos, un poquito de todo y les voy mostrando cada dos o tres meses los cambios que ocurren no me quedo en cada planta mucho tiempo porque si no podría ser un video muy largo y quizás hasta los aburriría entonces hago un video con un resumen de cada plantita voy mostrando los cambios y luego si, los invito a que se queden en el canal porque tenemos videos individuales de cada planta donde mostramos más detalles y me explayo más, me gusta charlar y mostrar un poquito más antes de dar inicio a un nuevo paseo por la huerta les cuento que un amigo de otro país me dijo cómo podía hacer para colaborar con este emprendimiento ya que nuestras fuentes de ingresos son vender semillas y algunas plantitas y él no lo podía hacer de lejos, ¿no? así que me dijo, ¿qué podía hacer? bueno, así que incorporé tres herramientas si la gente quiere colaborar en el canal de YouTube pueden colaborar a través del botón Supergracias ahí pueden hacer una donación ese botón se encuentra debajo de los videos también pueden colaborar mediante Paypal eso lo tenemos agregado los datos en todos los videos en el canal de YouTube en la parte de descripción y para el que es de Argentina me pueden pedir el número de CBU y bueno, también por ahí pueden colaborar bueno, ahora sí vamos a iniciar el paseo que es lo que más me gusta me estaba olvidando una cosa importante yo los videos los estoy haciendo más o menos de 15 minutos por ahí, 14, 15 minutos los video el recorrido y luego hago un video entero con todo el recorrido un video largo ¿por qué lo tengo que hacer de 14 o 15 minutos? porque en algunas redes sociales no me permite compartirlos y son muy largos entonces hago varios videos 5, 6 más o menos es el promedio de paseo por la huerta de 14, 15 minutos cada uno y luego sí, uno que pegó todo esas partes y hago un video enorme de hora y pico bueno, ahora sí vamos por el recorrido vamos a comenzar vamos, vamos, vamos esto es lo que más me gusta el paseo por la huerta este momento fluye es el momento más lindo bueno acá comenzamos con el tomate de árbol este frutal andino tan maravilloso tan generoso que hace 9 años era una semilla muy muy débil muy pequeña y bueno miren ahora lo que se ha convertido esa semillita a lo largo de 9 años en este hermoso frutal que tiene más o menos 4 metros de alto bueno hermoso tomate de árbol también llamado chilto sacha tomate tomate andino tomate de yuca tamarillo tomate de palo su nombre científico es Solanum betaceum hablando de nombre científico yo no tengo ningún papel en este momento así que todos los que voy me voy acordando el nombre científico se los voy nombrando porque es importantísimo ya que ese es el universal los nombres populares pueden ser 100 de una planta algunos son muy originales entonces a veces causan confusión yo les nombro algunos nombres populares pero en la descripción de los videos están la mayoría de los que conozco de cada arbolito frutal el universal el que identifica a todos los frutales es el nombre científico el importante el que más hay que acordarse por eso ese trato de acordarme y de la mayoría de los frutales tengo de memoria bueno acá tenemos el hermoso tomate de árbol hermoso 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 y miren que productivo que se pone a los 9 años increíble ahora después a la vuelta del recorrido que doy la vueltita por allá les muestro de ese lado de ese sector pero comenzamos por acá porque tenemos un mini sendero acá esta plantita es hermosa bueno es la que cambió todo acá cambió el patio porque este era un patio de cemento y gracias a este arbolito rompí ese cemento y dejé tierra bueno miren miren lo productivo que es este arbolito nos regala cualquier cantidad de comida en una época en una época que no hay muchos frutales regalando comida la mayoría están en pausa preparándose para para el comienzo de la primavera luego más adelante que yo estoy ansioso porque venga la primavera la nombro para que venga antes bueno increíble miren la cantidad que tienen de frutos esto nos sirve para hacer de todo de todo es increíble bueno no me voy a poder detener mucho mucho en esto aunque me gustaría pero si me quedo mucho me voy a retrasar con los demás y sería un video demasiado largo miren lo que es esto racimo de tomate de árbol esto nos sirve para el consumo nuestro también para hacer mermeladas que vendemos luego también vendemos frutos frescos los amigos colombianos venezolanos que generalmente son los que más consumen esto y también ecuatorianos consumen mucho pero no hay tantos ecuatorianos en mi ciudad si hay muchos venezolanos y colombianos por suerte ha venido mucha gente de esos países y esto lo conocen no le tengo que explicar nada bueno seguimos porque si no se va a hacer muy largo y después tenemos videos individualmente de cada una en el canal de youtube tenemos varios de el tomate de árbol así que los podrán ver bueno acá tenemos la cereza magenta su nombre científico es Cisigium paniculatum este es un frutal nativo de Australia es muy ornamental muy lindo muy muy lindo el fruto es comestible pero a mí no me gusta es insípido pero bueno es lindo tener este arbolito ya que le sirve de sombra a otras plantitas más pequeñas que están debajo y también las flores atraen polinizadores así que le encuentro sentido tenerlo este arbolito frutal acá en la huerta a pesar que es uno el único de los que no me gusta el fruto los demás todos me gustan todos los como los depredo bueno por acá ahora les voy a mostrar los hijitos que tenemos por acá así los ven de chiquitos por acá tenemos una guayaba serrana también llamada feijoa o guayaba del país como le dicen los amigos uruguayos su nombre científico es acá selouiana y es un arbolito frutal nativo increíble una delicia de fruto que te regala una mezcla entre guayaba y piña o ananá para el que no lo conoce para que se dé una idea más o menos del sabor una delicia muy ornamental de flores muy muy bonitas quizás hasta ahora de las que conozco es la flor más linda de los frutales nativos pero es la única de las que conozco y que tengo acá que no es perfumada así que compensa la falta de perfume con su hermosura también me gustan los frutales nativos que tenemos por acá llenos de perfume bueno antes de seguir con el recorrido les muestro los bebés que tenemos por acá miren por acá tenemos arazar rojo o guayaba fresa ahora en el recorrido les voy mostrando las plantas más grandes las plantas madres estos son arazar rojo o guayaba fresa por acá tenemos uchuba o golden berry o agua y manto muy rico este frutal también todos estos son muy muy ricos este es arazar amarillo es muy rica esta variedad de guayaba por acá tenemos más arazar rojo tenemos poco espacio pero ese poco espacio se lo dejamos a estos plantines que son muy importantes en algún momento serán arbolitos plantas grandes en otros lugares por acá tenemos guayaba esta es tropical esta variedad de guayaba tropical tenemos pampines que están ahí rebrotando este pampines andinos que son un espectáculo una delicia un mundo aparte el de los tubérculos y pampines por ahí tenemos topinambur también bueno tenemos varias cositas por acá tenemos acá tenemos tomate de árbol pequeño tomate de árbol muy pequeño todos hechos de semillas de estas plantas todas de semillitas como los árboles frutales que tenemos grandes la mayoría el 70% diría que es de semillas de hecho acá bueno acá tenemos tomate de árbol más grande plantitas más grandes hermosos por acá tenemos otra guayaba serrana o guayaba del país la que le mostré recién que el sabor es parecido a una guayaba una mezcla entre guayaba y piña o ananá y estas hojas mío parecida a la del olivo que tienen el embés así medio grisáceo y fue un verde oscuro hermoso bueno y acá está el tronquito principal del tomate de árbol de esta variedad sus ramas son bastante débiles si uno se sube a esto se puede partir generalmente se parten y te puedes caer con la rama bueno acá ya se ha hecho una jungla está todo invadido en algunos sectores ya casi no puedo pasar así que voy a tener que ir podando bueno por acá tenemos el arazar rojo o guayaba fresa esto es una delicia de fruto una maravilla encontré un fruto por ahí perdido que todavía no ha caído ya no es de esta época esto está en otra época marzo abril mayo también final de marzo abril es el mes del arazar rojo acá en mar de plata en nuestro clima abril es el mes y mayo también tiene varios días de frutos también y ahora que estamos en junio hay unos frutos perdidos que han quedado tapados por el tomate de árbol y no se han caído hermoso y maravilloso flores perfumadas de este frutal nativo que regala un fruto que es una delicia que lo prueba le encanta esto una delicia y también fue creado de semillita esta bueno que tenemos por acá acá tenemos una jaboticaba roja híbrida este en algún momento va a regalar frutitos todavía falta va a regalar frutitos pegados al tronquito es muy llamativo la floración y frutificación ya que van pegados al tronco principal ahora pues les voy a mostrar en el recorrido otra que tenemos de fruto negro que es más grande que esa y que se está preparando para florecer en algún momento bueno por acá entre todo esto tenemos una guayaba serrana que es un perdón un arasá serrano que es otra variedad de guayaba por eso dije guayaba al principio por eso me confundí pero es no es guayaba serrana la que le mostré recién de color olívaloso las hojas este es arasá serrano es distinto el fruto yo lo probé hace un dos años tres le saqué las semillitas y dice esta planta el fruto es maravilloso regaló flores por primera vez la última temporada así que quizás la próxima temporada que va a ser esta esta temporada nos regalen más flores quizás y algún fruto ojalá bueno por acá tenemos otro frutal nativo también criado de semilla la uvaia es una fruta deliciosa maravillosa de flor perfumada ah este el arasá serrano no les dije es también de flor perfumada delicioso y este también nos regala flor perfumada y un fruto maravilloso delicioso único original increíble atrae muchos polinizadores este frutal dan vuelta unos polinizadores increíble la cantidad que atrae eso ayuda mucho a los otros frutales también estas plantas que con esas flores perfumadas atraen polinizadores ayuda mucho mucho a nuestra huerta por acá tenemos una guavirova tuve la suerte de probar los frutos hace unos años es medicinal nativa deliciosa cuando probé me maravillé y la puse acá en tierra a pesar que hay poco espacio es una cosa increíble pero bueno siempre está como entre la vida y la muerte ahí hace 3-4 años que está así y después rebrota generalmente esperemos que que no se muera y que siga avanzando por acá tenemos una espina colorada o tuteá mal llamada revienta caballos porque esto es una planta que regala un fruto comestible y medicinal muy utilizado por la comunidad guaraní este frutal y el fruto me parece riquísimo es una mezcla muy parecida a una mezcla con un cherry mezclado con algo más dulce muy muy rico y yo siempre digo mal llamada revienta caballos porque eso le da la fama de una planta venenosa y no es venenosa solamente que como es una solanacea y la mayoría de los frutales las que nos regalan las solanaceas que nos regalan frutos hay que consumirlos cuando están bien maduros y ahí no son tóxicos para nada si no no estaría hablando con ustedes creo bueno por acá tenemos un yacón uno de los tantos que les voy a mostrar en el recorrido este lo tengo en tierra esto es un tubérculo andino maravilloso delicioso increíble regalo un tubérculo que es muy dulce yo digo que es como una fruta enterrada debajo de la tierra increíble tenemos varios por eso tenemos varios uno en tierra haciendo diferentes experimentos situándolos en diferentes lugares de luz en maceta en tierra viendo a ver cómo se comporta veremos ahora cuando estemos por cosechar estas plantitas ya hay unas en el recorrido que les voy a mostrar que ya están produciendo cambios como cuando están avisando que pronto hay cosecha bueno seguimos por acá tenemos una cerela en el recorrido en el recorrido de luz